¿Qué onda raza? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles sobre la línea en esta pesca que es la pesca deportiva. No olviden suscribirse al canal, comentar aquí abajo si les gustó, darle like al video. Así que vamos a empezar con el video. Principalmente deben saber que su línea es su conexión con el pez, directamente de la punta de su caña hacia el pez, así que deben asegurarse que es una línea buena y que sea muy resistente porque en esta pesca ya saben que tiramos los señuelos muy cerca de palizadas, cerca de cosas que pueden afectar a la línea, que sea resistente a la abrasión y una buena marca se recomienda bastante. Debes elegir una línea con poca memoria y buena resistencia, de preferencia de muy poco diámetro para que así sea más invisible en el agua porque al tú elegir una línea gruesa y pesada, entonces tus señuelos no van a trabajar igual y el pez la va a mirar más rápido y pues no te va a funcionar igual el señuelo. El movimiento que va a tener no va a ser el mismo que una línea delgada a una gruesa, así que tomen nota con eso. Actualmente existen tres tipos de líneas, que es el monofilamento, el multifilamento o también le llaman trenzado y la más popular de todas, que es la que la mayoría usa, yo también la uso, es el fluorocarbon. El monofilamento tiene poca visibilidad en el agua, claro, entre más delgado esté, pues va a estar mejor, menos lo van a ver. También tienen que saber que es menos resistente que el trenzado y este se estira al momento de hacer el hookset, puedes perder capturas porque al momento de tú engancharlo, este se restira y no clava bien el pez. El trenzado es más resistente con menor diámetro, así que supongamos que si tú pones una línea de monofilamento de 10 libras, va a ser más grueso que pongas un trenzado de 10 libras, va a haber mucha diferencia. También vas a notar la diferencia en cuanto tú sientas las picadas del pez, porque el trenzado te da más sensibilidad en la caña. También otra cosa que tienes que saber es que este es ideal para pescar en palizadas, para pescar entre piedras y todo, porque resiste más. También a la hora de hacer el enganche no vas a perder capturas porque el momento que tú enganchas, ensarte la anzuela en el pez. El único problema que yo le encuentro a la línea trenzada es que es demasiado visible. Cualquier pez la puede mirar y lo que yo le recomiendo es que le pongan al final de la línea un pedazo de fluorocarbon o monofilamento de unos que de tres pies y les aseguro que va a funcionar así mejor. Las de fluorocarbon, estas vienen siendo las más caras, pero también las mejores, las que más se recomiendan, porque casi son 100% invisibles en el agua. También otra cosa, tienen poca memoria y no tiene que ser muy gruesa para ser muy resistente. Yo se las recomiendo bastante. Entre mejor sea la marca, pues mejor, ¿verdad? Pero yo sé que para muchos es difícil conseguir esto y si no pueden, con monofilamento está bien. También quisiera decirles que existe una mezcla entre el monofilamento o nylon o algo así con el fluorocarbon, no sé mucho de eso, pero que es como una híbrida entre las dos y que es mucho más barata y también funciona. Así que búsquenla o quizá voy a poner una imagen para que la miren y ahí me cuentan cuál usaron y todo ese show. Aquí les tengo unos tips. Haz caso a lo que dice tu caña y tu carrete sobre las libras o el peso de la línea que puedes usar porque si no puedes dañar tu equipo de pesca. Te recomiendo revisar la línea antes de que hagas tu primer tiro porque si ya está dañada o está raspada es probable que pierdas tu señuelo o tu captura. Si pescas muy seguido, cambia tu línea más seguido para que así tengas la certeza de que no te va a fallar. Revisa el nudo de tu señuelo después de cada captura o cada atorón. Por último, te recomiendo bastante que cuides tu línea del sol. Al momento de guardarlas no la dejes a la luz del sol porque se puede quemar y te va a salir bien caro. Vas a perder muchos señuelos y hasta toda la línea la puedes perder. Así que no olviden suscribirse al canal comenten abajo que línea les parece mejor a ustedes o que marcas díganme que marcas son las mejores para calarlas denle like al video y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima.